Para que nos sentemos Hey Macrisen Déjame ver si puedo hacer que funcione Casi lo tengo Un perro? Hola, alguien puede escucharme? Hola, si podemos escucharte Somos de los suburbios, estamos buscando una salida Un momento, eres tu? Es Baltazar? Momo? Yo no me lo puedo creer, me alegro tanto de escuchar tu voz Donde estas? Estas bien los demás? Si, estamos a salvo, hemos encontrado una forma de subir Hola, todavía me escuchas? Tienes que atravesar las alcantarillas Para llegar hasta nosotros Muy peligroso, Sorx por todas partes Ok, tenemos que dirigirnos a las alcantarillas Como? Hola Maltazar Hemos perdido la señal No me lo puedo creer, es Baltazar esta vivo Él y los demás monasterios lograron subir por las alcantarillas La alcantarilla es el lugar mas peligroso de los suburbios Pero si es Baltazar lo logro Debe de haber alguna forma Es su cara Y hay el clásico que sale ahí Las alcantarillas Dices, no? Estas loco chico, el clásico de las películas y todo Ves? No puedes atravesar las alcantarillas Están impastadas de Sorx, os harán picadillos Sobre todo a ti pequeñín Muchos lo han intentado, no termina bien En fin, os advierto, no es asunto mío Jeje Siempre pasa Y después de ser yo los llevaré por una módica cantidad O cosas así, no? Seimos Su padre, Doc, solía ser un gran científico Estaba trabajando en una nueva arma Para luchar contra los Sorx Hace unos años fue a probar el dispositivo Y nunca regresó Seimos nunca ha sido el mismo desde entonces Pero le acaban de decir que todos están vivos, no? Están los demás Era Doc, Clementine Y este Copa No es caso a Seimos Solo está asustado como yo Si Doc ha construido un arma Ese es nuestro billete Para unirnos a los forasteros En su libreto, Doc mencionaba un laboratorio secreto varias veces Ahí es donde debe estar trabajando en ello Podría haber una pista en el apartamento de Seimos Vamos, sí o me? No sé, espera, gente Perro robot? Robot perro? Ese es... Ah, Steve Steve perro? No sé Soy más de perros Mira, mira Un perro no puede ser esto, mira ¿Ves? Oye, allí hay otro Nuevo Pero tengo que ser este Vamos a por el amigo Vas lento Eh, puedo darme vueltas Y todavía te... Y todavía te gano Vamos Por el amigo Eh, que lento Se supone que quiere hacerlo Bueno, no sé Los robots Tendrán paciencia Pero se enojó Entonces puede que sí Ese compa Es el que había estado pasando No me confío Vamos, seguimos Abre la puerta Tal vez que tu padre hubiera querido ayudarnos Bueno, era de esperar Estas estrenas bastante difíciles para Seimos Ya no quiere huir de los forasteros No me llorará Pero tú? Creo que tengo una idea Va a ser que suba? No me llorará No me llorará Oh No me llorará Toma el cuaderno del dog Y enséñoselo a Seimos Tiene mucha información Que esperamos que le haga cambiar de problema Encuentra un robotario secreto Flastero Voy a volver al bar Para intentar restaurar La comunicación con los demás Va ¿Ya habíamos entrado aquí? No, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? Te lo dije Atravesar acá tenías una misión suicida Déjame en paz ¿Qué es esto? Un momento ¿Esto es de mi papá? Vaya, no lo sabía Hay una habitación secreta aquí en nuestro piso ¿Pero dónde? No sé Una guardia secreta Delante de mis narices Tal vez haya pistas Escondidas por aquí Aquí nos dirá Laboratorio secreto O algo Ok, son las dos Acá las cinco Acá la una Acá las dos Está eso Están los maniquinecos Está No, 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 no No, no, no No, no Estamos tirando Están haciendo cosas Eso es su papá y él, ¿no? Oh, ahí está El tiempo lo dirá El tiempo lo dirá El tiempo lo dirá Ven, vas a ver ¿Ya se enojó? El tiempo lo dirá Sí, los relojes Los relojes, amigo Son esos Son estos ¿Es algún tipo de pista? Sí Sí, son los relojes Son estos Son estos Turumbolo Ven Tiempo lo dirá Tiempo lo dirá Significa que acá Que hay relojes Como se espera Cuando los demás No lo descubren ¿Cómo lo haremos Para Que él pueda darse cuenta Que son los relojes? A ver Ah, podemos tirar otra O así llamamos Atención, tal vez Ahí está Te tienen que poner Las horas, ¿no? O sea El código de ahí Sería Dos Dos, cinco, uno Uno Dos, cinco, uno, uno A ver Dos Dos Cinco Uno Uno Hay que poner atención A todo Oh, que gracia que Se acasiste esta vuelta Observación Sonidos bonitos Pero nunca amigables Bacterias antiguas De la época humana Come todo tipo de materiales Visión total En la oscuridad Reacción a los Sí Esos sonidos Es curiosos Ah, mira Aquí tiene una Tiene varias Nunca había visto Esta habitación No puedo creer Que he podido ocultarme Todo este tipo Estos planos deben ser Un su arma Contra los Orcs Papá siempre fue Muy reservado Con su trabajo Me dijo que el arma Funcionaba en teoría Pero que necesitaba Probarla en la vida real Se fue a las afueras De los suburbios Nunca volvió De apagarme Las luces Ten cuidado No quiero que Estas cochinadas Despiertan aquí ¿Rastreador? ¿Rastreador? ¿Qué se cayó? Plana de Dexford Concepto Instala de luz ¿Cómo? ¿Cómo subo? Ahí ya Baja prioridad Aparencia visual Tamaño Y decibilo Cementidos Salta prioridad Prueba en condiciones reales Objetivo 20 Sorps Destruidos por segundo Nada mal Tutorial sobre robot Los Sorps Obviamente ya no están Bajo control Ahora comen metal De lo que tiré Ya no había nada ¿Has encontrado algo Interesante aquí? Un rastreador Un momento Me acuerdo de eso Es un rastreador Papá siempre usaba Ese rastreador Para ver que era Donde estaba Tal vez podamos usarlo Ahora para encontrarle No me puedo creer Que mi papá Todavía esté vivo Lo he esteado Mucho de menos Necesito un arma Para los Sorps ¿Verdad? Mi papá Se fue con una Solo tenemos que Reparar el rastreador Para poder encontrarle Seguro que hay alguien En los rubros Que pueda ayudar Ven conmigo Le abriré la puerta Pues sí El que te puede ayudar Es este compa El Momo Y tú le dijiste Cosas Vamos Apúrale Apúrale Tienes que arreglar el rastreador Es ingenioso Tal vez puedes encontrar Alguien En los rubros Que te ayude Pues Momo Vamos con Momo Hola ¿Todavía no terminas amigo? ¿Qué onda? Hola Hola Me está costando mucho Recuperar la conexión ¿Has encontrado algo interesante? Es un dispositivo interesante Pero para ese rato Tal vez alguien en el pueblo Puede ayudarte a repararlo ¿Has preguntado en el bar? ¿En serio? ¿Tú no puedes? Hay más cosas de aquí Que puedas agarrar Creo que no Vamos con este compa ¿No eres No eres de por aquí Que te puede ayudar? Pues sí Ya sabes que no soy de por aquí Creo que está tan bonito Y raro También conozco Un tipo que arregla cosas así Tiene mucho talento Pero es Solo un poco Bueno ya verás Se llama Elliot Su oficina está junto a la izquierda Junto a la izquierda Acerca de la tienda La abuela Tiene la puerta llena de letreros Ok La abuela Vamos con la abuela La abuela es la que nos estaba Cociendo Entonces Si Ah Este es cierto Este compa no lo habíamos visto Fíjate en las cosas que te dieron Debería ir a visitar el comerciante Ahí llegó Ok Sí Pero todavía no tengo lo suficiente Para darle al comerciante Mis compas ¿Por dónde estaba esta amiga? A ver A ver ¿Qué había aquí? Ah Para brincar No Aquí estás Y de ella A la izquierda Bueno ¿Cuál izquierda? ¿Te gusta el traje nuevo? Sí Bueno me gustó Pero no sé cómo se usa Debes hablar con él Para cosas como este Es un género de electrónica Vive justo allí Aquí O O justo aquí A ver Vamos a hablar con estos ¿Quieres algo? Sí Quiero que me ayuden con esto ¿Dónde está? Ve a casa A la puerta A tu derecha Y alguien Ok Derecha Ok Ahora se me dejó entrar Ah Es este compa Ya hemos venido para acá Ese que llega y se sienta ¿No? Néstor No Este es Néstor Elliot debe ser el de arriba Vamos Vamos Hola Elliot Sí ¿Qué te puedo ayudar? Wow Fíjate que rastreador Es el poder Otohima BR2000 Puede rastrear cualquier Con este aparatito ¿Me dejas? Sé cómo repararlos Pero cuando estoy temblando Así no puedo usar el teclado No sé si estoy enfermo O me pasa algo Pero no me siento bien No puedo trabajar cuando estoy temblando Así creo que necesito una manta Para agregar tu rastreador ¿Tengo mantas? Partituras Poncho Ah Has encontrado Es increíble Ah genial Déjame probarlo Es el poncho Yo pensé que era para mí Pero no es para este compa Mira ya no tiemblo Puedo trabajar de nuevo Gracias Ahora ya puedo arreglar tu rastreador Déjame echar un vistazo Solo tengo que actualizarlo Y una cosa más Voy La No fue que te he conseguido Toma buena suerte Espero que encuentres a quien buscas Va Ahora Vámonos Ahí va Para que Hablar con este compa Vamos Me estás contando mucho Recuperar el conejo ¿Has encontrado algo interesante? Sí El rastreador Videoconselas nuevas ¿Es en serio? O sea ¿Cómo me estás diciendo eso? Ah Bueno Ahora mi pregunta es ¿Dónde rayos Era la casa De este compa? La casa De De El A ver Venimos por acá Que estaba Subimos ¿Verdad? Subimos O era aquí O era aquí Espérate no Si subimos Y ya después Izquierda O derecha Ok Para más latas Tenemos que ir entonces A la izquierda ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? Espera Por acá Vamos a ver Si alguien Me deja entrar Está bien Puedo decirte El guardián dijo Que no Fueron los autos ¿Dónde está? A ver Ahora que debemos Arreglar la estrada Pues cómo se hace Si le quedan A su papá No hay tiempo Que perder Sí Ya sé Pero si supiera ¿Dónde estaba Este compa? ¿Por qué no Me lo guardé? No me lo guardé No ¿A dónde Por viene Ese ruido? Rosy ¿Vamos también A un programa? Seymus Seymus ¿Dónde estás? Estoy buscando Al capaz de vigilar La entrada Solo del zona segura Ofrezco un litro de aceite Si hubo al día Ponte en contacto Con el guardián Esto es para vecinas secundarias ¿No? No 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 Alguna programación Ario Aquí estás Estaba justamente Enfrente de esto Vamos ¿Has conseguido Arreglar el rastreador? Pues sí No Gracias No tengo sed Ay Con razón Le puse la bebida ¿Has conseguido? Lo has arreglado Bien hecho Dámelo Tenemos una señal ¿Está papá vivo? No me lo puedo creer Sigamos el rastreador Tal vez encontremos A donde fue mi papá Pues te sigo Ok Vamos Otra vez Tengo que limpiar el porche De mi tienda De la paz De mi tienda Canalla Vamos amigo Va a ser un poco Lento Ah bueno Es que viene siguiendo El rastro Cierto Ah va a ser aquí Debe ser esto Realmente se fue De los suburbios Es peligroso Allí afuera Pero debo estar seguro Necesito saberlo Vamos Ok Ok Ahí es donde están estos Cuidado amigo No quieres que te coman Quedan acá Fuerte o algo así Mira todos los Estos huevos Nos devorarán No puedo hacer esto No es tan rápido Como todo seguro Que los zorques Me atraparán Toma esta chapa Mi papá la Reconocerá Sabrá que eres su amigo Ok Te abriré la puerta Pero donde está la chapa Ah ya Me la puse ahí Gracias amigo Perdona No puedo seguir No se está rápido Nosotros me atrapan Voy a buscarle Ah pues De compas Tengo un carrito Y vas para acá A correr Callejón sin salida Changos A ver Si voy a tener que correr mucho Yo no quería Tirarme Pero bueno Vamos 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 Para acá Por acá Por acá Corre Corre Ahí está Vamos Vamos, vamos, vamos ¡No, no, no! ¿Ese de dónde? ¡Ese que, ese que! Y volvemos Para acá, para que se pueda mover este ¿Se movió lo suficiente? Ahí está Ahí está ¡Oh rayos! Otra vez vamos a tener que continuar ¡Ay Dios! ¡No! ¡Pobrecito! ¿Estás bien? Menuda caída Locke debe estar por aquí, debemos andar cerca ¡No manches! ¡Ven! ¡Otra vez ya va yo! ¡Pobrecito! ¡Ahí ya! Haces como un ratito, ¿no? Ya te lames Y te curas ¡Debajas! ¡Simón! ¡Ya no vamos como nuevos! ¡Las lamidas son curativas, amigos! ¡Vamos! ¿Se va ya? Si acá, pues no... ¡Ah! Esperen Aquí hay un robot Otro recuerdo, yo creo El científico para el que solía trabajar siempre decía que quería retirarse a una pequeña cabaña y estar pescando todo el día Pero claro, eso no es posible en la ciudad y nadie podría haberlo hecho durante al menos 100 años Cuando llegamos al exterior ¿Qué te parece si nos hacemos con una casita, con una caña de pescar inofensiva y un montón de libros? Creo que esto es lo que un científico hubiera querido Pero primero debemos ir a buscar al Doc Ok, ya te lo recuerdo ¿Hacer hacia arriba? ¿Para allá? O sea, ¿podemos subir? O sea, ir para allá, ¿no? ¿Para allá? Pero para allá no podemos... Ah, ya... Ok... Creo que va a estar por estos lados ¿Se ven cables? Ah... ¿Para allá no podemos? No tenemos ningún objeto como para usarlo No, pero parece que hace falta alguna otra copia para que funcione Pues sí No la tenemos Vamos a seguir el cable Ah, espérate, ¿hay más? No creo que no ¿Ahora? Creí haber escuchado otro maullido Podríamos ir por acá, ¿no? Entonces era lo mismo Sí, aquí debe estar el Doc porque hay... De estos... Hay... Pues cosas científicas Están estos compas aquí Ajajaja ¿Qué pasa, amigos? No pueden hacer nada ¿Qué pasa, amigos? Y llegamos ¡Eh! Espera, tú no eres un zorro ¿Quién eres? Ya eres mi chapa ¿Cómo has encontrado? ¿Te envié a mi hijo? ¡Ah! ¡Srimus! ¡Qué listo eres! Llevo siglos aquí solo Vine aquí para probar mi dexpulsor Pero no salió yo segundo plegado Ojalá pudiera volver a casa Hecho de mucho menos a mi hijo Puedes echar un vistazo por la casa si quieres No tengo ni idea de cómo escapar de aquí Ok... Pues bueno, amigos Espero les haya gustado el stream del día de hoy La verdad Este juego está muy genial ¿Por qué? Porque eres un pony Y haces cosas de ponis Tiras cosillas A ollas Y varias cosas, ¿no? La verdad a mí me gustó De verdad Vamos a... Vamos a ver qué... Qué tanto dura el juego A mí me habían comentado Que la versión no es mucha Pero la verdad vale la pena Y hay muchas cosas que nos faltan Entonces... Yo soy Ye Recuerden darle like Compartir Suscribirse Este tipo de cosillas Si les gustó Comenten, amigos Qué es lo que más me gusta Y bueno... Que estén de maravilla Adiós 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 Adiós